Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí tenemos a los fotógrafos que van de inmortalizar. Hoy es el día de los fuegos artificiales y todo el mundo desde la plaza con sus gachones correspondientes hasta llegar al punto de destino donde prenderán los juegos. Unos juegos que son muy apreciados aquí en La Guardia. ¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¡Así es como se toma! ¡Golito! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué guapo hemos salido! ¡Vamos! 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 Mira, una cogida y esta la más grave. Así que este año es viviéndonos todos lo más cerca posible. Nunca lo había visto tan cerca. ¡Gracias! Bueno, vamos a por otro toro. ¿Cuántos toros van ya? ¿Quién sabe los toros que van? ¿Cuántos toros van ya? ¿No sabéis los toros que faltan? ¿Cuántos toros? ¿Cuántos toros? ¿Cuántos toros? ¿Cuántos toros quedan? ¡Me lo callo! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenito! ¡Cabo en el peso! ¡En el peso! ¡Vaya! Tras una hora de toros de fuego, con los que con ellos la adrenalina se nos ha disparado, llega el final de este espectáculo del día 28 de septiembre. Y de esta forma, se da por terminadas la fiesta de la Guardia 2018. ¡Hasta el año que viene!